La especialización en enfermería es un factor determinante en la consecución de un trabajo fijo y en la rama que más suscite al profesional de la salud. Por ello, la Universidad Cardenal Herrera CEU ha realizado una jornada de orientación al alumnado de enfermería sobre salidas laborales. Dos exalumnos aconsejaron a los que en poco tiempo entrarán en el mercado laboral. El esfuerzo siempre tiene recompensa y luego poder dedicarte toda tu vida a lo que te gusta en base a un año no llega de estudio intenso, por mucho que sean ocho horas al día de estudio, luego compensa. Dafne reconoce que estudiar la especialidad fue un tramo muy duro en su vida, al que le dedicó ocho horas de estudio diarias durante siete meses, en los que tuvo que enfrentarse a momentos de debilidad. Sí, realmente ser matrona es mi vocación. Vamos a luchar a muerte por ello porque no hay nada más bonito que acompañar a una mujer en ese momento de máxima vulnerabilidad, ya sea en un momento bonito o a veces también los hay en momentos duros. Diego Cebolla también tenía claro que lo mejor para su carrera era estudiar el EIR. Su experiencia en lo personal y en lo profesional le permite recomendar a estos jóvenes estudiar una especialidad. Darles la motivación de que estudiar el EIR les va a abrir unas puertas a una especialización y también eso les va a mejorar luego en un futuro en el mercado laboral. Me preparé el EIR, saqué la plaza ese mismo año y a partir de ahí siempre he trabajado en el ámbito de la salud mental. Yago afirma que vio a los estudiantes motivados pero preocupados por el cambio que supone dejar las clases para inmergirse en el mercado laboral. Hay que ser valientes y hay que hacer lo que uno quiere hacer. Yo siempre digo que hay que buscar la balanza. Voy a hacer lo que me gusta, siempre y cuando yo vea que es lo que me gusta, luego voy a poder trabajar de ello, voy a poder tener salidas, voy a tener opciones. Otra de las charlas del programa de la jornada trató sobre el trabajo de enfermera en un país como Noruega. En Noruega la oportunidad que se da a los enfermeros, sobre todo a los recién titulados, de poder conseguir la continuidad laboral que aquí en España no tienen y con unas condiciones laborales que obviamente tampoco son las de aquí, sobre todo en cuanto al ratio de enfermero-paciente, siendo allí de a lo mejor 5 o 6 pacientes por enfermero y las condiciones salariales de allí también. Además de todas las ventajas que les dan las empresas con las que van en cuestión de alojamientos, formaciones de idioma, todo el tema de gestión de papel o de homologaciones, etc. Son muchas las salidas y las oportunidades que tiene esta generación de futuros titulados en enfermería para desarrollar su carrera y pensando, como no, en la mejora del cuidado al paciente.